¡Listos! Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Esto es Bitcoin Hoy, el canal. Ya sabes que soy Esteban Pérez. Bueno, te estamos presentando por fin parte o la sala completo, aunque faltan detalles, pero para que te hagas una idea de todo lo que vamos a poder disponer de medios técnicos, enseguida te explico qué panel va a ir ahí. Mientras tanto tenemos esta pantalla de 50 pulgadas y tendremos también para hacer una parte formativa en los vídeos, no solo de análisis, pues junto con pizarras y me iré moviendo a lo largo de toda esta sala. Un día me verás en un sitio y en el siguiente vídeo, pues la panorámica será diferente en función de lo que necesitemos para explicarte. Es decir, una pantalla más grande, más pequeña y así de paso no nos aburrimos. Bueno, lo normal es que me vayas a ver por esta zona, me levante. Aquí detrás va a haber una pantalla de 70 pulgadas táctil, como si fuera un iPad gigantesco, un juguete, porque así podré dibujar ahí y poderte explicar lo que va a ocurrir en ese día, en esa semana, las tendencias que tenemos, las ondas, todo esto que vamos viendo vídeo a vídeo, pues de una forma más técnica y más fácil, que nos pueda ayudar. Tarda, porque viene por encargo, tarda unos dos o tres meses, estará por aquí septiembre, mitad de septiembre. Mientras tanto nos vamos ayudando de todo lo que tenemos. No verás lo que tengo en esta mesa normalmente para que no te distraiga. La tecnología que pueda haber aquí es lo de menos. Lo importante es que te concentres en lo que te estoy diciendo o eso es lo que intento. Me preguntáis por el León. Hoy me habéis preguntado varias veces, ayer también. Tranquilidad, vendrá. Lo tendremos colgado junto con alguna otra sorpresa que no te voy a comentar todavía, porque si no, no sería sorpresa. El León, para venir hay que convencerlo y meterlo dentro del coche. Ahora mismo no tiene muchas ganas de viajar. Vendrá en unos días, ¿de acuerdo? Una última cosa es, si viste la entrevista que me hizo José de Bitcoin Sin Fronteras, pues hablé de que cuando quería empezar este canal, mi hija, que me estaba ayudando en la parte de edición, que es una profesional, ha hecho audiovisual. Bueno, me dijo que las cosas iban a ir bastante lentas, de mal en peor, quizás, ¿no? Como ya comenté. Es la que nos está ayudando, en este momento está haciendo de cámara, la que ha ido preparando todo esto y, bueno, gran parte de la imagen es de ella. Así que, le damos un saludo. No sé si va a querer salir en el vídeo. Ya. Pues, vamos a empezar ya con los análisis técnicos. Lo último que te quiero mostrar es que en algún momento, a partir de mañana, haré algo así como esto. Y si quiero dibujar rápidamente, pues tenemos aquí también una pizarra de papel que se ve mejor en la pantalla. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Vamos a comenzar ya viendo el gráfico de Bitcoin, porque hoy está muy interesante. Mira esto. Bueno, por fin has visto la entradilla, ese micro reportaje que te hemos preparado mientras estábamos en las instalaciones colocando todo, para que conozcas un poco. Has visto que estaba todo a media. Estamos teniendo algunos dolores de cabeza con las luces, con la imagen, pero prácticamente ya está solucionado. Ya para mañana terminaremos de solucionar una sala muy grande, muy alta, la luz se difumina y por más focos que ponemos y difusores, bueno, nos queda un poquito. Así que un pelín de paciencia nada más. Sé que el encuadre y el enfoque y todo no es lo que queremos, pero has visto ya una pequeña prueba. En fin, este canal es Bitcoin hoy. Yo soy Esteban Pérez. Estamos llegando a ese punto técnico en el que queremos darte esa máxima calidad con... en el canal. Son dos vídeos al día. Cuando empezamos el primero y lo acabamos, directamente ya estamos preparando el segundo. Cuando acaba el segundo, tenemos que marcharnos a dormir y vuelta a empezar. Hay muy poquito tiempo entre vídeo y vídeo para solucionar las cosas. Bueno, teníamos hoy dos eventos macros. Por un lado, lo vimos ayer, lo hemos estado viendo durante toda la semana, el PIB de Estados Unidos y hablaba el señor Powell. Referente a estos segundos, mira aquí lo que dice la agencia Reuters. Las acciones en su mayoría caen, los rendimientos disminuyen a raíz de los comentarios de inflación de Powell. Dice que las acciones en los índices mundiales en su mayoría han bajado y los rendimientos del tesoro también han retrocedido hoy miércoles, ya que los inversores han estado sopesando los comentarios del presidente de la Reserva Federal. ¿Quién dijo? Y esto es lo importante, que existe el riesgo de que las subidas del tipo de interés del Banco Central estadounidense todavía desaceleren más la economía. Pero el riesgo es la inflación que no para de subir. Ya sabes lo que se intenta, se suben los tipos, se sube el precio del dinero, el dinero que se le presta a los bancos. Los bancos nos lo prestan a nosotros, cada vez es más caro. Bueno, nosotros dejamos de consumir, dejamos de pedir préstamos, nos retraemos en el consumo, gastamos menos. Al bajar nosotros el gasto, los precios tienden a bajar porque la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta y no hay demanda, los precios bajan. Eso es lo que se intenta. Te lo he resumido, un economista me puede matar, pero te lo he resumido de la manera más sencilla posible. Vamos a ver los gráficos. Comenzamos en el gráfico de Bitcoin frente al dólar, BTC-USD. Comenzamos con Bitcoin frente al dólar. Sabes que el objetivo bajista del gráfico de 30 minutos lo tenemos estipulado en los 19.635 de esta caída de ondas que estamos viendo. Vamos en una tercera onda. Se ha frenado en la zona justo aquí, cercano a los 20.000 dólares, pero todavía existe el riesgo de que vengan los 19.635 y los 19.126, que por otra parte es un movimiento interesante, tal y como hemos estado con esta idea de trading. Voy a quitar el objetivo bajista ya de aquí. Con esta idea de trading, porque podría coger impulso en caso de que, por alguna circunstancia, entrase liquidez en los mercados, entre dinerito, y vuelvan a subir los precios. Y podríamos tener esa pauta. Si lo miramos en el gráfico diario, la imagen también podría ser de principio de acumulación por una sencilla razón. Y es que freno el día 18. Todo esto son compras, lógicamente, de estas liquidaciones. Aquí lo vemos también. Esta vela es muy interesante desde el punto de vista de la acción del precio. Pero sobre todo, el tiempo que está transcurriendo en caer todos estos días es bastante mayor que el tiempo que se tomó para llegar en esta última parte. Vamos a ver si consigue llegar a los 19.000 y, a partir de aquí, impulsarse incluso en los 18.406. ¿Por qué? 18.407. Porque por aquí cae el 0.236. Lo voy a encender, que sabes que yo lo voy dejando apagado para que no nos confundan. Y cae justo en los 19.126. Bastante cerquita. Así que seguimos con esta idea de trading a ver si se nos da. No nos olvidemos del gráfico semanal. De momento, la semana, hoy miércoles, va así. Volviendo hacia los 19.126, que era el escenario más probable. Y no nos olvidamos de que tenemos en esta tendencia bajista, que sigue siendo ahora mismo la activa, el objetivo de toda esta caída semanal, los 10.562 obtenidos con la extensión de Fibonacci. Pero además, quiero que veas en el gráfico mensual cómo va la vela de este mes, de junio, apoyada a los 19.126. Sabes que por aquí vamos vigilando porque este nivel es fundamental, que ha sido desde que llegó en noviembre del año 2020, un nivel que los alcistas han dominado. Cada vez que estamos en esta zona, pasa el control a los alcistas. También había ocurrido en los 28.963, el precio de apertura del año 2021, pero que tras mantener durante semanas a la cotización aquí enredada, lo perdió aquel día, primeramente en esta vela que estoy señalando de mayo, el día que USDT, perdón, el día de luna, y también el día de USDT, que perdieron la paridad. Por cierto, hablando de USDT, del dólar Tether, quiero hacer aquí porque he visto comentarios, no me ha dado tiempo, es imposible. Ayer, el vídeo de ayer fueron 200 en el de por la noche, en el de hoy no sé cuántos van, los he leído todos, los voy filtrando y los voy admitiendo para quitar el spam, pero no he podido contestar y me estáis preguntando, preocupados, y yo no quería preocupar a nadie, sino simplemente que estemos atentos porque es una stablecoin que es también tradeable, es operable y se están posicionando en corto intentando que pierda esa paridad y lo pueden llegar a conseguir, es muy fuerte, pero hay que estar atentos. La decisión de cambiarte de una stablecoin a otra es tuya, no sé si además tu exchange, en este caso, te permite ir, lo normal es que sí, que te permita ir frente al dólar y no tener que utilizar una stablecoin, porque estás asumiendo doble riesgo. Por un lado Bitcoin, que es un activo de riesgo, y por otro lado la stablecoin, pero tampoco hay que entrar en pánico, quise hacer esa observación para que podamos estar atentos, de que pueda ocurrir algo, pero también están los cuidadores del Tether. Vamos a pasar ahora a Ethereum, pero en el gráfico de cuatro horas, ya sabes que aquí también se nos ha formado, te lo recuerdo, y te lo voy a señalar desde este mínimo hasta este máximo y vamos en una onda correctiva. Esta es la que tenemos actualmente, que nos ha llevado y ha traspasado el 0.618 y se ha venido a apoyar en el refugio que tenemos en los 1.103 dólares, este refugio de mediano plazo, que tiene menos de 12 meses. Lo voy repitiendo para los nuevos que vais llegando. El próximo sábado y domingo, como voy a hacer dentro del vídeo de análisis, un pequeño tutorial que después quedará independiente para que podáis conocer los vocablos, los términos y cómo hallamos los máximos, los mínimos, las ondas, etcétera. Bueno pues, todavía podría alcanzar los 1.033, el 0.3820 y desde aquí, quizás, si sale esa idea de trade, volverse a impulsar para buscar un objetivo objetivo, que coincide además con el, como vimos esta mañana, con este 1.033, el objetivo es en la zona de los 1.520 dólares y esa línea blanca viene de aquí, de toda esta caída desde el gráfico diario y semanal, el 1.033, y el 1.060 y 1.080, que es el precio objetivo que tenemos, que tenemos vigilados por si la cotización llega a perder la zona de los 1.000 y de los 700. Algunos me preguntáis que qué probabilidades hay de que caiga hasta allí. Pues hay un objetivo, todo depende de que ya se den por satisfechos con las ganancias obtenidas. 2.000 dólares es un punto que muchos analistas mantienen como una zona de soporte, pero no hay nada claro. Como seguimos con tendencias bajistas, lo estamos viendo y con objetivos, por la parte de abajo, vamos a esperar a ver si en el corto plazo sale esta idea de trading y remonta a posiciones, pero mientras tanto, mantenemos. Si quieres comprar, a lo mejor es buena idea tener las manos alejadas del ratón, ¿sí? Y esperar un poquito, porque todo está cayendo. Con lo que ha dicho Powell, vamos a ver qué pasa en los gráficos de los índices, porque esto puede ser interesante también. Y una última cosa, antes de irnos a los gráficos, y es una pregunta que voy a desarrollar al final. ¿Qué pasa si Bitcoin no vuelve a ser máximos en los sesenta y tantos? No volvemos a esos máximos durante dos o tres años, como mantienen también algunos analistas, algunas visiones. ¿Qué pasa si se va encogiendo el movimiento de Bitcoin? Lo hablamos al final, te voy a dar mi perspectiva. Vamos a ver el SP500. Lo estamos viendo aquí en la serie de 30 minutos, y como estás viendo, se está manteniendo ahora mismo en el refugio de mediano plazo de los 3.816. Si lo miramos en el gráfico diario, ya nos deja una imagen bastante más clara. Y es que, tras haber llegado en todo este retroceso a los 3.935, este era el escenario. Pero fíjate qué bonita es la imagen de la acción del precio y con los niveles calculados de antemano, desde principios de año, cómo está apoyada aquí la cotización. Cómo va frenando en todos los niveles que le vamos marcando. Mira el gráfico de 30 minutos. Hemos ido haciendo el seguimiento de esta cotización durante todos estos días. Mira el 1.23.6. Y cómo a partir de aquí liquidan esa subida de corto plazo. La habíamos estipulado con ondas, y habíamos llegado en onda, en una onda número 5 la semana pasada, el viernes, y ahí está cayendo. Pero además cae, como te recordé, por si no has visto el vídeo de esta mañana, porque aquí tenemos un precio objetivo en el Nasdaq. Me voy a venir al gráfico diario de toda esta caída, que también va en su tercera onda, como el S&P 500, los 10.578. Y seguimos manteniendo este escenario. La cotización de hoy se mantiene por debajo de los 11.698. Y si no le termina de dar apoyo, ni tampoco el refugio que anda por aquí, sobre los 11.400 dólares, pues podría venir a visitar los 10.500 y terminar con muy alta probabilidad todo este movimiento bajista. Eso podría llevar a las cotizaciones de las criptomonedas todavía un poco más abajo. Mira cómo pinta el mapa de calor de la bolsa de criptomonedas a esta hora, que son las 18.50 minutos del horario de Londres, del horario internacional, pues Ethereum está con una pérdida de más del 4%. ADA, más de casi un 1.5%. Por otro lado tenemos XRP, que también está perdiendo más de un 3%. BNB, más de un 4%. Solana, más de un 4%. Dogecoin es la que está ganando alrededor del 3.5%. Está en SADA en el gráfico diario y estamos entre dos refugios de largo plazo, 0.20 y 0.75 en número redondo. Y puede venir a testear nuevamente esta zona de mínimos que dejó la cotización el pasado 12 de mayo, que está en la zona de los 0.40 dólares. Le podría dar apoyo si llegara. Y otra de la que me soléis preguntar bastante, Solana. Bueno, ha recuperado los 31.76. Vemos cómo lo ha recuperado los últimos días y ahora está haciendo este movimiento para consolidar quizás por encima de los 31.76. Aquí lo que voy a hacer es encender el indicador de pivos para poder ver que hay un mínimo y hay un máximo. Y eso quiere decir que podría estar haciendo... Aquí ya tenemos una onda. No sabemos si va a haber un máximo mayor, pero tal y como va, podría estar haciendo este movimiento correctivo, llevándolo hasta aquí y que aquí, a partir de algún punto, pudiera ser... Bueno, no digo que se vaya a ir en impulso, pero sí al menos empezar a consolidar en esta zona. Podría ser una zona de consolidación poco a poco, aunque sea con pautas correctivas, arriba y abajo. Te recuerdo entonces, antes de despedirnos de los gráficos, que Bitcoin podría estar haciendo una pauta o bien plana para venir a buscar los 23.000 dólares o una pauta de impulso que busque algo más como los 24.550 o incluso recuperar los 28.963, pero esas son palabras mayores. La probabilidad de que llegue hacia los 28.000 es bastante poca, a pesar de que estén marcados esos objetivos. Seamos realistas. Ni siquiera hemos conseguido llegar a los 23.000 y hay que consolidar poco a poco. Pero mañana lo veremos. Estos movimientos que haga en las próximas horas, en corto plazo, nos van a dar bastantes pistas. Si llega a los 19.000 y si llega a los 18.000, acabamos de ver que 0.3820, 0.236 son buenos niveles para que se produzca un movimiento al alza. Y si se produce, aunque sea en el corto plazo, ahí puede estar uno para coger algo de dinerillo. Yo te diré mi idea de trading en cuanto se vaya a producir. Si ocurre entre vídeo y vídeo, lo publico en Twitter, como sabes. Para mañana. ¿Qué pasa? Lo voy a desarrollar mañana con una de las pizarras. ¿Qué pasa si Bitcoin y Ethereum dejan de ser esos que eran antes tan explosivos, que hacían unos movimientos grandísimos y consiguió llegar a la zona de los 30, de los 40 y de los 69.000 dólares? ¿Qué pasa si ya no lo consigue? ¿Que este año llega a los 40.000? ¿Que empiezan a empequeñecerse los movimientos? ¿Que los porcentajes con los que se mueven son más pequeños? Bueno, te diré dónde está la solución. Lo voy a dejar para mañana porque esa idea la tengo que desarrollar en el siguiente vídeo. Si no, este iba a durar dos horas. Porque mañana sabes que va a ser más y mejor, ¿verdad? Yo voy a estar aquí y espero que tú también. Y si eres nuevo, espero que también. Que pasen una buena noche. Que eso, que mañana será más y mejor. Un saludo.